¡Anda Panamá, que esto es pa' ti! Estoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida que tanto vale mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña que de esta manera enseña El gran agradecimiento que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Pero óyeme, oye del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito A la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña A los de Chorrillo y San Miguelito Va esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Y esto para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Marañón, la 5 de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Ave María, Panamá Tú sí que tienes salsa Y sabor Soy de corazón cantando Para la gente panameña La leyenda de Ana Yancy De allá que mucho me enseña Esa india Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Esta noche es noche buena Íbamos al monte hermanito A cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pastores Andan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús el niño Hijo de la virgen bella Arbolito, arbolito Campanita te pondré Quiero que sea bonito Que al recién nacido Que al recién nacido Te voy a ofrecer Iremos por el camino Camino Caminito Caminito De Bepepepepepepepepele Iremos porque esta noche Ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey Ha nacido el Niño Rey Ahí en el portar de Belén Ha nacido el Niño Rey Ha nacido el Niño Rey Él le llama a Jesús Y fue clavado en la cruz El Niño Rey Ha nacido el Niño Rey Al bonito y arbolito Un campanita y yo te pongo rey Ha nacido el Niño Rey Ahí, ahí, ahí vienen los reyes Persiguiendo a la estrella de Belén Ha nacido el Niño Rey En el portar de Belén Volcando a Marilu, Marilu Yo no te encuentro donde te has metido Ha nacido el Niño Rey Este es el sabor de Willy Colón En Navidad y en Año Nuevo Y donde quiera nadie los puede igualar Ataca, Yomu ¡Vamos! 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 Bomba de las Navidades Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba que yo le traigo Bomba Mi bomba rica Bomba Para que gocen Bomba ¡Ay, na' más! Bomba Bomba de las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba Caballero Mi bomba es buena Bomba Es navideña Bomba Puerto Riqueña Bomba ¡Ay, na' más! Bomba Bomba De las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba Bomba De las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba Como se baila en Puerto Roo Esta bomba es pa' gozarla Es la bomba navideña Es la bomba navideña La bomba puertorriqueña Yo las traigo pa' que gocen Oh, no se dejen sorprender Báile la isla Báile la isla Punte pie Como la bomba se baila Bomba De las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! Bomba De las Navidades Pa' que gocen bomba De las Navidades ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! Me llamo Roo Mi torre en las cantidades Ella no bebía De allá pa' las Navidades Se cogió la jova Con toditas sus amistades Que lleguen las navidades, que vengan mis amistades Que desde el largo de una milla se comerán tremida morcilla Mi tía María guardaba abajo en la cama Abusa que era Mi torra en gran cantidades Ella no bebía de allá para las navidades Me ponió una joven con todita sus amistades Que vengan los de cantera, de Loisa y Villa Palmera Y traigan muchos billetes para coger en una borrachera Que traigan los de ellos, para que no se metan los míos Que va, que vengan preparados, para que gocen Mi tía María guardaba abajo en la cama Me ponió con ramas y torra en gran cantidades Que ella no bebía de allá para las navidades Me ponió una joven con todita sus amistades Que vengan los de la calma y los de la veintiuna Que tocando bomba y plena vamos a gozar sin pena ninguna Mi tía María guardaba abajo en la cama Me ponió con ramas y torra en gran cantidades Que ella no bebía de allá para las navidades Me ponió una joven con todita sus amistades Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar Que expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Están cantando cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Maero no dejes que te tumben El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos ¡Oyelo bien! ¡Oye bien mi amigo, oye! Ya van a empezar las fiestas Las fiestas de Navidad Y el Ibarito cantando A todo nos va a alegrar O muchas menos recuerdan El más remoto ritmo Se escucha al Ibarito Cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos feliz año La orquesta en Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando Aire de felicidad Lola y le, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón A salto de la Navidad A salto de la Navidad Música Música Quiero que llegue esta noche a encontrarme con ella Y bailar bajo las estrellas Quiero contarle un secreto que guardo en mi pecho Y me hace cantar así Quiero compartir la alegría que siento este día Quiero que tú sientes que vale la pena vivir así Hoy te quiero cantar y contigo bailar esta navidad Estamos de fiesta, la noche es perfecta Levanta tu copa y brindemos por ella Ya son las doce y se siente que hay fiesta en el ambiente Acortivo para celebrar Bienvenida sea mi gente que esta noche es diferente Celebremos la navidad Y en el espacio sideral vamos a celebrar hasta que amanezca Juntos pidiendo un deseo que vuele muy lejos y se haga realidad Hoy te quiero cantar y contigo bailar esta navidad Estamos de fiesta Estamos de fiesta, la noche es perfecta Levanta tu copa y brindemos por ella Esta noche estamos de fiesta Esta noche estamos de fiesta Esta noche estamos de fiesta, levántate de tu siesta Ven y vive la navidad Brindemos con un traguito, enciendan el arbolito Que la cena ya vista está Hoy te quiero cantar y contigo bailar esta navidad Estamos de fiesta, la noche es perfecta Levanta tu copa y brindemos por ella Hoy te quiero cantar y contigo bailar esta navidad Estamos de fiesta, la noche es perfecta Levanta tu copa y brindemos por ella